Gente de YouTube, ¿cómo están en este día? ¡Ya mero es Año Nuevo! Y te les quiero decir hoy, hoy vamos a jugar un juego de cartas que no podemos explicarlo bien, pero si ganamos si uno de nosotros ganamos y si pierde una persona, tendrá que tomar agua y tendrá que ver a la persona por más o menos como unos 30 segundos y si, mejor que se tome una mano de sal o algo así, yo no quiero eso y si escupimos en la cara, perdemos y luego tendremos que hacerlo otra vez y otra vez pero yo no sé de yo perder entonces chicos, a comenzar primero, ¿cómo se juega? porque tú eres bien raro y nos lo muestras ok, primero tenemos que agarrar dos cartas mira, por ejemplo, a ver, yo agarro esta y saco... ay Dios mío, ya salieron dos cartas sí, ok, todo está saliendo a ver chicos por favor, danos un tiempo para que podamos resolver esto chicos, ya podíamos explicarle ok, tengo un dos aquí, tengo un ocho y aquí tenemos muchas cartas y la primera carta que salga que sea el mismo de aquí o de esta, gana ok, yo una aquí salió otra ya me aburre Dios mío, salieron dos seis estoy aburriendo aquí, ok no lo quiero explicar pero vamos a jugar al juego por una vez ya salió el ocho ay no, ya salió ay ya no, 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 ¿por qué? ¿por qué? ay Dios mío, ok el que gane, yo ya tengo una ganada ok ok chicos, déjame traer la agua para que comience a tomar y si os digo esto va a ser raro ok a comenzar este reto a comenzar este reto chicos, no voy a escupir en la cara lo que tengo que hacer es tenerlo por 30 segundos yo le quiero escupir en la cara a él sí me lo quiere escupir, pero ya sé que no lo va a hacer yo perdí, yo ya escogí el ocho otro al dos no, no, no no, no no, no mejor me alejo uno dos tres cuatro cinco yo me lazo asco no, no, no no, no, no no, 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 no ni seis minutitos segundos yo me lazo asco ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Necesario no me afecté! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Seis minutos de abono! ¡Oye! ¡Ya no lo voy a limpiar! ¡Eso está hecho por la pared! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya me vale! ¡Me vale el otro intento! ¡No quiero! ¡Ya quiero jugar sin castigo! ¡Si este gano me va a escupir en la cara! ¡Me va a escupir en la cara! ¡No! ¡El castigo es para... O sea, básicamente el castigo es para el vencedor! ¡Ok, ándale tú! ¡No! ¡El castigo es para el vencedor! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Mira todo lo que hice! ¡A ver el tres! ¡No! ¡Que no salga un tres! ¡No doy gracias por que no salga el tres! ¡Dame la jota! ¡Sí! ¡Dios mío! ¡Tómalo! ¡Sí! ¡Tómalo! ¡Ah, bueno! ¡Ahí está ya! ¡Esto va a ser increíble! ¡Que no me la escupa la cara! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Te lo estás tomando, verdad! ¡Sí, te lo estás tomando! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Gracias.